La Ministra para la Red Oriental, Maripili Hernández, recorrió el municipio McGregor con el fin de conocer las realidades de dicha jurisdicción. Pues este es uno de los municipios que tiene mayores necesidades y por eso estamos aquí acompañando al alcalde, visitando los distintos sectores, los distintos caceríos y centros poblados, escuchando a la gente, sobre todo escuchando sus planteamientos, porque estamos convencidos de que el poder popular organizado es el motor que puede llevar adelante la transformación política y social de nuestro país. Y así como ellos nos plantean problemas, generalmente son los que mejor saben y mejor conocen cuáles pueden ser las posibles soluciones a sus problemas. Estamos cumpliendo la orden de nuestro presidente Chávez, que es el pueblo, escuchar al pueblo para definir las políticas que vayan en desarrollo precisamente de ese pueblo. Es importante entonces la presencia de nuestra ministra aquí y de nuestro presidente Nicolás a través de la ministra para darle la importancia que los municipios y que los pueblos lo merecen. Está excelente esta visita, sé que va a hacer que las cosas mejoren en el municipio, en cuanto a infraestructura, en cuanto a salud, educación y todo esto. Tenemos fe de corazón de que la ministra nos apoye de verdad porque el pueblo está en total abandono. Reuniones con los consejos comunales, productores, movimientos sociales y culturales, además de las UVG, formaron parte de la agenda de encuentros que sostuvo la ministra Hernández en el municipio MacGregor. Para Guanta TV, Mijail Serabia. Mijail Serabia.